La Comay presentó en estos días por fin el chisme que hay entre el señor John Paulson y el señor Gafal y presentó un video en el cual se ve a Gafal haciendo escante en un hotel de estos del señor John Paulson a lo cual él envió una carta diciendo que este hombre no puede entrar a ninguno de sus hoteles Así que vamos a ver el momento en el que la Comay lo dice y vamos a ver al hombre haciendo escante como diría yo Vamos por acá Yo tampoco tengo la culpa Comay de que yo te vaya a madrugar el chisme a seguir la continuación del chisme antes que tú Yo tampoco tengo la culpa Digamos Ey, eso quiero que quede claro Presenté aquí un video donde él está bailando Pues ahí está Ahí lo vamos a ver bailando El hombre del hotel ahí le dio Yo no sé si eso es un vaso de alguna bebida Ahí está empujando a una persona Como que vete, vete, vete Salpa allá Sí, 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 ya mismo, ya mismo, ya mismo Vete, 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 vete Ahí está Lo vamos a ver como si fuera luchador Tirando la silla contra el piso Ahí, placa, está Mira, la muchacha que está bailando ni cuenta se dio Ahí se dio cuenta por segunda Comay Usted tiene la culpa, Comay Comay, que tú tienes la culpa por haber enseñado ese video De que hayan votado a este hombre Fahad Ghafar De los hoteles Pero mire, ¿usted sabe qué? Que ese video es más viejo que el frío Y es que los abogados de Fahad Ghafar Hicieron una cartita también Para decir que este hombre lo que hace es difamándolo El señor John Paulson Y vamos a ver la cartita por aquí Ahí está la cartita, mire Y yo se la voy a traducir Aquí también traducimos las cosas Mire, dice la carta Mire, esto es de el, ¿verdad? José Andreu García, que es el abogado Y esto data del día 13 de septiembre del 2023 Aquí vamos a darle hacia abajo para ver lo que dice Mire, vamos a ver por aquí Dice la carta, vamos a traducir Su cliente, el señor John Paulson Distribuyó un memorando a todos los empleados de Paulson, Puerto Rico Resaltando un video que le fue enviado hace 7 años Por los antiguos gerentes de los restaurantes Condado Duo Durante esos 7 años No se tomaron acciones contra el señor Ghafar El uso de este video Ahora, 7 años después Tiene el único propósito de dañar la reputación del señor Ghafar En represalia por las recientes acciones judiciales Emprendidas por el señor Ghafar Contra el señor Paulson y sus entidades Este tipo de fabricación viola abiertamente La cláusula de no difamación acordada por las partes en la carta de pago especial Y va en contra de las normas de JAMS Y yo ya mismo le voy a decir que es JAMS Se lo voy a definir Por lo tanto, exigimos que su cliente cese y desista de cualquier otra violación del acuerdo De no difamación Y nuestro cliente solicitará Las sanciones apropiadas Ante JAMS De hecho, evaluaremos el valor de la reputación Y todos los daños causados Por estas declaraciones difamatorias Y la circulación del video Y presentaremos las reclamaciones apropiadas En el arbitraje en curso Por último, tenga en cuenta que si cualquier persona Bajo el mandato de su cliente Interfiere en los derechos de propiedad Del señor Ghafar en Bahía Beach Resort El señor Ghafar emprenderá todos los recursos legales disponibles en su contra El señor Paulson y Paulson Puerto Rico Así que mire Este chisme sigue Está caliente Este chisme Y se lo estoy madrugando A la Comay Eh Perdone Comay Pero tengo que hacer también trabajo de bochinchero de calidad Bien Ahora sí Vamos a definir Qué es esto de JAMS Arbitration se refiere a los servicios De resolución de disputas Proporcionados por JAMS Que es servicios de mediación y arbitraje judicial Se especializa en resolución alternativa de disputas ADR Y ofrece métodos eficientes, rentables e imparciales Para resolver diversas disputas comerciales y legales en cualquier etapa Así que ya usted sabe que parece que van a El señor Ghafar va a ir contra de Paulson Del señor Paulson Porque lo está difamando Y eso es un video viejo Que nunca hubo repercusión para el señor Ghafar Y ahora alegadamente el señor Paulson lo trae públicamente Y había ya un acuerdo establecido Que no se podían difamar ni nada Y ahí está la cuestión Así que nos vemos en el próximo video Mire Ahí se lo dejé Gracias por ver el vídeo